Otro corrido Voy a ver los pormenores De dos valientazos Se andaban buscando Beto Hernández la cuadrilla Era un jovencito De mucho valor Luis Cárdenas Ni se diga Un gallo jugado De mucho espoló Once pedidos celebraban Allá en el panteón Que está en la cañada Todos al tiempo llegaban Se hacen de palabras Sin esperar nada Traían sus buenas pistolas Los dos cara a cara Estaban disparando La gente corrió hecha bola Nadie se explicaba Que estaba pasando Los dos cayeron Sin alma Pues todas las balas Pegan en sus cuerpos Las dos pistolas Estaban con la reja abierta Sin un tiro adentro Esta tragedia pasó El 6 de noviembre Del 92 Por demostrar su valor Murieron los dos Los perdone Dios Fue una sola Sin un tiro adentro No No